Estamos listos y preparados, bienvenidos a... Esa noche el cartel está completo Chicabasco Atopan Hidalgo Esa noche La presencia y participación, porque en la voz Sonido... Perraco La bomba de Puebla, sonido Mr. Chucky Y la presencia... De la presencia de mi compañero Rulo, la voz Sonido... Fantasioso Y los chocos poderosos, bienvenidos Y ustedes se diviertan En más juegos Aquí Iniciamos La última producción especial Mis amigos Estamos listos para dar inicio hoy Vámonos hasta las pantallas de video En tres En tres Dos Presentación En tres, dos, uno Bienvenidos PAN 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 ¿Sí? Sí, dígame señor ¿Está todo listo? Perfecto Acabamos de llegar Iluminación lista, señor Humo, también listo, señor Familia poderosa Láser, listo también Laser light El más, el más, el más poderoso Show de fuego, listo Iniciando diagnóstico de vídeo Pantalla de vídeo, activada, señor Sonido prácticamente ajustado Frecuencias bajas Frecuencias medias Frecuencias agudas Cum, 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 ya Audio Completamente calibrado Él Él está ahí Para reventar la pista Con el grito más chingón Sabroso Cum, 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 cumbia Cum, 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 cumbia Cum, cumbia, 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 cumbia, cumbia ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5 4 3 2 1 Está sintonizando a Publicidades Peña Bienvenidos Desde tu corazón Sonido Famoso El memorable El más poderoso Sonido Famoso Jaime Guzmán Famoso Mis amigos Vamos a comenzar Goce, disfruten Vamos a comenzar De esta manera Que estamos en la rora Vamos a empezar la rora Cum, 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 cum Cum, 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 cum La primera cumbia Y quiero que baile algo Quiero que baile y te Con la cumbia La cumbia de Marisol Que sabe la verdad Que sabor Que sabor Que sabor Pero que sabor Cumbia 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 Baile como el lugo Casetas por revés Toda la barra con famoso Sabroso Escúchala Que mi chaparrita dada Esa noche que chun chun Que si huevos corremos Estás sintonizando a publicidad Espeña La de HP Baila en el 63 Y escribí Títer Botorolos Contigo Sabroso Cumbia Cumbia Que sabe la verdad Como la buena rienda de la luz En la suerte Esta noche No hay niña de sabroso Sabroso Cumbia 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 Para mi chaparrita dada Cumbia 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 ¡Sass! 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 ¡Sabroso! ¡Para Carrerito, Chompy! ¡Hasta el cielo! ¡Para Pagre Fisci Vale! ¡Yup! 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 ¡Sass! ¡Para Rurramón, Spain! ¡Para La Habana, Salgabacho, Pachuchín! ¡Pago Caño! ¡OPL! ¡Faboso! ¡Sabroso! ¡Para Semana! ¡Deja el sabor! ¡Sass! ¡Sass! Y que alto Large Ladop! C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. ¡Que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que-que que, Que sabor! ¡C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C. ¿Qué sabor? Los famosos manos de Vizcahuela A peyes de la salsa Sabroso Cumbia 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 Organizaciones con ángeles El de los contigo Organización casi guapos Forrever Perros de pan El famoso Cumbia 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 Vámonos con chiquichán Que hay un pollo chispín Y toda la banda que manda Famoso Cumbia 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 Pasa de Anís hasta Nueva York Cumbia Que baile a Anís San, 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 san El más puero sabroso Cumbia Llegó en la llave que viene de América y tu infierno Toda la porra, el humo y el baño del tablón El pingüino, para el gozo El mechurro, el gallo, el gallo, el gallo, el gallo Para el ocho, toda mi barra, salgabacho Escúchala, baila la cumbia Viene el balizón, pónsala Viene el ojo, chica vacia Vigo para el progresión, explico para el gozo en el cielo ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? Cumbia, 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 cumbia Escúchala, escúchala Para el primer seguidor, el regalo magnífico de la cumbia Cumbia, el magnífico mayor Cumbia, cumbia, cumbia Para mucho lo mal de ese chino y el chivo mix Parece un beck el alancito Evo y los antigos Y los famosos amantes Cumbia Y Cito Jiménez Para el que es poderoso Chupan sus angelitos en la noche Luis y Bea Gary Y Teo Fantástico Y los de HP Famosos Cumbia 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 Producciones Destructores Dini Yogos Mis hijos callejeros Ya llegó mi bella Mi chula La Eli Baila en la Eli Sa, 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 sa Bailanitos de 23 Con ti Mira que chula marca hoy Que chula Que chula Mis casi guapas corredes El 37 contigo Y ahora se nos va a ir a pego el niño y después Tanta Irving La La pequeña sonridera Vanessa Nico Perestrella Para llamar a Talichita Leslie Lolo Echongo Para Pechita Isabel Isaí Para Jackie Simpson Rudy Mayra Esa noche toda la banda Casi guapas corredes Cofagoso Cofagoso engua No se va a ir a pego el niño Cofagoso Adiós Echongo Sabo Echongo 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 nos acompañan mis amigos así es como estamos iniciando para mi amigo Diego toda la banda de la Unión Americana esta noche mi compadre que hoy nos acompaña